hola soy lorenzo y esto es atareado con linux episodio número 556 bienvenido a mi rabbit hole o agujero o madriguera de conejo o como le he llamado finalmente pozo sin fondo y es que le he estado dando muchas vueltas a este episodio del podcast bueno básicamente a lo que es el título del episodio del podcast no tenía claro si llamarlo dot files ese rabbit hole dot files esa madriguera de conejo o como le he puesto finalmente dot files ese pozo sin fondo y es que durante estos últimos días de verdad que he estado metido en un pozo sin fondo porque he estado investigando estado escudriñando estado revisando los dos files de otros de otra gente que ha decidido también compartirlos y es que los dos files no solamente tienen la gran ventaja de que te permite tener tus archivos de configuración en texto plano mantenido mediante control de versiones y resguardado en varios sitios de manera que tienes varias copias de seguridad lo cual te va a permitir pues compartirlo o tenerlo a buen recaudo como te decía pero no solamente esto sino que además lo gran ventaja que tiene los dos files es que los puedes compartir con todo aquel que quiera pues como he hecho yo escudriñarlos con aquel que quiera mirar exactamente qué es lo que has hecho pero por qué he estado metido con esto de los dos files pues nada vamos directos al turrón y te voy a contar exactamente qué es lo que pasa con mis dos files y por qué he estado metido en este pozo sin fondo de que todavía no tengo claro si he salido vamos directos al turrón y antes de nada antes de que me despiste con los dos files y antes de que se me vaya la cabeza sobre los proyectos de 2024 si recuerdas en un episodio anterior del podcast o en un par de episodios anteriores del podcast estuve hablando sobre unos proyectos del podcast pues para iniciarnos en la programación o para más bien para ir todos juntos de la mano como aquel que dice y programar algo juntos hicimos unas votaciones y al final el primero que ha salido elegido ha sido crear un asistente de telegram o sea un bot de telegram que es un asistente en el canal de telegram he abierto ya para que quien quiera pues pueda poner ahí su sugerencia de qué es lo que quiere que haga ese bot de telegram por ahora han surgido dos ideas o dos o tres ideas referentes a pues realizar búsquedas en todo el contenido que hay en atareado.es para mostrarlo pero bueno ahí estoy abierto a sugerencias ideas y comentarios para ir añadiendo estoy pensando en añadir o en la página web en atareado.es añadir algún sitio donde pues podamos votar o alguna cosa si no lo sé ya veremos yo creo que lo más sencillo ahora mismo es que como todo está concentrado en el grupo de telegram simplemente vayamos poniendo ahí las ideas y iré creando un cómo se llama no sé una encuesta quizá para mostrar aquellas cosas que queremos implementar o simplemente que con reacciones cada uno vaya diciendo lo que quiere ya veremos bueno vamos a dejar un poquito transcurra el tiempo pero sobre todo lo más importante es que entres en el grupo de atareado con linux y vayas poniendo ahí lo que quieres que haga ese bot ese bot de telegram para ir programándolo entre todos en la primera el día 15 creo que he puesto publicaré la primera cosa que tenemos que hacer con el bot y a partir de ahí iremos creciendo esto por el parte por la parte de los proyectos de 2024 y ahora vamos directamente a los dos files y lo primero es como viene siendo habitual en los últimos episodios del podcast un paseo por el pasado como me he metido en esto de el pozo sin fondo de los dos files y a qué es debido bueno en las últimas semanas del 2023 y comienzo de este 2024 sabes que estoy muy metido con esto del ags que no es ni más ni menos que un framework para crear tu propio entorno de escritorio a esto ya le he dedicado varios episodios del podcast y tampoco quiero incidir con él hasta pues probablemente dentro de otro par de episodios más en los que volveré a insistir otra vez en cómo tengo mi configuración pero por el momento lo que sí que te quiero dejar claro es que pues una de las cosas que me ha llevado a este pozo sin fondo ha sido básicamente la configuración de ags porque ags lo que te permite es configurar todo en tu entorno de escritorio basándote en tus dos files en tus archivos de configuración dado que son texto plano porque al final al fin y al cabo no es ni más ni menos que javascript o typescript bueno pues como está eso de esta manera pues simplemente puedes compartirlo con otras personas y no solamente compartirlo sino que además mediante git mediante el control de versiones puedes versionarlo y puedes ir hacia adelante en tus versiones o hacia atrás eso conforme tú vayas viendo bueno la cuestión es que esta es una de las partes que me han llevado a pues estar inspeccionando los dos files de otro en concreto los dos files del desarrollador de precisamente este framework de ags la otra de las razones ha sido que me he visto en la necesidad de añadir una nueva herramienta a mi caja de herramientas bueno realmente un nuevo lenguaje de programación un lenguaje de programación que yo hasta el momento pues no había utilizado y que en parte desconozco que es ni más ni menos que typescript la cuestión es que si voy a añadir un nuevo lenguaje de programación y probablemente te estés preguntando y eso por qué bueno son varias las razones que me han llevado a esto de meterme con typescript pero una de las razones ha sido precisamente rast y te llamará la atención que ha sido rast pero sí rast lo que me ha permitido ha sido pues crear de una forma muy sencilla un backend y a partir de ese backend pues claro evidentemente le falta un frontend y de dónde saco mi frontend pues ahí es donde viene el asuntillo hasta el momento lo que he estado haciendo eran cosas pues relativamente sencillas y para ello he estado utilizando directamente html css y van ir a javascript pero claro aquí me faltaba algo de chicha me faltaba algo sólido porque si quiero hacer pues algunos desarrollos un poquito más serios pues necesito un framework por detrás un framework que me permita trabajar con suficiente rapidez y no solamente con suficiente rapidez sino con solidez sabiendo que lo que estoy haciendo pues tiene su sentido no que esté modificando una cosa y por el otro lado esté estropeando otra y esto es lo que me ha dado pie a pues en este 2024 por lo menos en las primeras semanas de 2024 las voy a dedicar a aprender typescript para posteriormente utilizar otras cosas básicamente estas son las dos razones principales si recuerdas uno de los proyectos de los que hablé para este 2024 era precisamente un framework bueno mejor dicho una página de inicio un dashboard que contuviera todos los servicios que tienes alojados en tu self-hosted de esto te he hablado en alguna que otra ocasión te he nombrado algunos dashboard como pueden ser homer dashi heimdall dashboard incluso y otros tantos que puedes encontrar también en un enlace que te he dejado en las notas del podcast hay una barbaridad sin embargo pues bueno como yo soy como soy en un momento determinado decidí hacer el mío propio y decidí hacer el mío propio que le llamé board y hasta ahí estuvo bien hasta que dije bueno pues vamos a incorporar algo más no vamos a añadir además de simplemente la configuración implementada en un yaml vamos a poder con conectarnos al shock al shock de docker y saber exactamente qué es lo que está sucediendo de manera que no solamente tengas una visión de todos los servicios que has levantado sino que además te permita configurarlo de forma dinámica por un lado y no solamente de forma dinámica sino que te permita saber si uno de los servicios que tienes configurados están funcionando o no bueno esto me parecía algo realmente interesante y me puse a hacerlo pero había algo que fallaba y era precisamente lo que te acabo de decir typescript necesitaba un framework y como necesitaba un framework estuve mirando estuve revisando qué frameworks había disponible para hacer esto y estuve tanteando algunos de ellos en concreto estuve tanteando view js y sbelt que son dos frameworks que te permiten tanto desarrollar en javascript como en typescript y finalmente pues me decidí por typescript porque al final bueno creo que si estoy buscando un desarrollo sólido era lo que me hacía falta llegados a este punto me decanté también por sbelt ya veremos esto donde termina pero esto va por ahí conclusión estoy en la siguiente combinación estoy configurando por un lado a gs para mi entorno de escritorio y por el otro lado estoy configurando estoy utilizando typescript para pues básicamente todo lo que quiero hacer de entorno de desarrollo web incluso estoy pensando más cosas pero bueno por ahí vamos qué es lo que sucede o qué relación tiene typescript con mis dos files bueno pues muy sencillo cómo voy a editar todos los archivos o cómo voy a editar en typescript inicialmente y por un breve lapso de tiempo dije bueno pues porque no utilizamos visual studio code ya que visual studio code está en tan integrado con typescript pero bueno ya te digo que fue un breve lapso de tiempo porque dije hombre si estás desarrollando con python en neobim si estás desarrollando con javascript en neobim si estás desarrollando con rast en neobim lo suyo es que typescript también sea en neobim con lo cual bueno pues tenía que configurar mis archivos mis dos files de neobim para añadir algunas características que me hacían falta para poder desarrollar en neobim porque como ya te he contado en más de una ocasión una de las grandes ventajas que te ofrece neobim es que lo puedes personalizar y particularizar para tus intereses si ahora quieres programar en javascript o en typescript pues añades aquellos complementos o añades aquello que necesitas para programar en typescript si lo necesitas en python en python si simplemente lo que quieres es escribir pues markdown puedes ir personalizando y esto es un poco lo que estaba haciendo claro lo primero ha sido pues buscar documentación acerca de cómo podía configurar neobim para trabajar con typescript con lo cual nuevamente recurro a los dos files y cómo encontrar exactamente eso bueno pues como bien sabes navegando en internet llegados a este punto uno de los grandes problemas con los que he encontrado y seguro que tú te has encontrado en más de una ocasión es con internet básicamente y por qué con internet bueno porque cuál es la versión última cuál es la versión nueva en internet hay de todo puedes encontrar cualquier cosa pero tiene un problema y es que no está versionado internet tenía que estar versionada de manera que cuando tú caes en una página web saber si está utilizando la configuración de neobim de el 9.0 o 8.0 o el 0.5 la que sea porque si hay miles de configuraciones de neobim pero cuál es la buena neobim en estos últimos años ha cambiado muchísimo ha evolucionado tanto que hay plugins que en la versión 0.9 van pero la versión 0.4 no funcionan con lo cual han tenido que ir evolucionando y si no ha evolucionado y no solamente esto sino que hay muchos usuarios que en su momento decidieron compartir sus dos files pero esos dos files han quedado estancados porque en un momento concreto pues ese de usuario decidió abandonar los dos files o decidió directamente emigrar a otro editor con lo cual estás inspeccionando los dos files de otros o estás inspeccionando la configuración de otro pero que ya está completamente desactualizada esto es algo que realmente me exaspera al máximo de hecho en un momento concreto decidí poner en la página web una nota diciendo este artículo tiene más de tres años así que ojito con lo que hace con ese artículo porque precisamente es eso y no solamente esto sino que además hay mucho creador de contenido en internet que no pone la fecha del artículo ni siquiera la fecha de actualización no pone ninguna fecha con lo cual estás muy perdido sin embargo y aquí es donde viene realmente mi rabbit hole mi agujero de mi madriguera de conejo o como me gusta a mí mi pozo sin fondo y es que encontrado una página web que se llama dot file pero con y lo dejo en las notas del podcast y es que la cuestión es que tus propios dot file no son tu agujero o tu madriguera o tu pozo sin fondo realmente lo que es un pozo sin fondo son los dos files de otros es decir cuando tú estás investigando estás descubriñando cuando estás revisando los dos files de otros ahí es donde realmente tienes un pozo sin fondo porque empiezas a ver pues un poco la configuración que tiene él como la tiene puesta cómo funciona qué complementos tiene qué complementos no tiene qué configuración de cada complemento tiene y ahí empiezas a investigar pruebas un complemento luego pruebas otro luego pruebas otro luego cambias la configuración de uno que tenías tú por la configuración de otro y así van pasando las horas van pasando los días y cuando te quieres dar cuenta es domingo por la tarde y mañana por la mañana tienes que ponerte a trabajar madre mía no he hecho nada en todo el fin de semana navegando en los dos files y esto es precisamente lo que sucede con esta página que te digo con dot file con y porque ahí lo que tiene es una recopilación de dos files de dos files de distintos usuarios que en un momento concreto pues han decidido compartir en esa misma página sus archivos de configuración en concreto son los archivos de configuración de neobim pero bueno con esto ya te puedes hacer una idea que he pasado allí bastantes horas y he pasado bastantes horas porque he estado investigando estado revisando estado un poco lo que te estaba contando que tiene de interesante esta página esta página tiene de interesante dos cosas o dos y media por así decirlo una es que te permite navegar entre los archivos de configuración de otros usuarios con lo cual puedes meterte en los archivos de configuración que están allí todos agrupados de una manera relativamente sencilla y ver qué es lo que tiene y luego por otro lado otra de las cosas que tiene es que te informa de los plugins que utilizan cada uno de los usuarios y además no solamente te informa de los plugins porque sólo puedes ver en los archivos de configuración sino que te hace un recopilatorio de los plugins de los plugins más utilizados y no solamente de los plugins más utilizados sino del trending topic de los plugins con lo cual puedes estar ahí probando cuáles o comparando un poco qué archivo de configuración que plugins tienes tú instalados en neobim y qué plugins no tienes instalado y comparar por ejemplo en mi caso concreto yo he estado comparando el plugin que está utilizando para gestionar el control de versiones desde neobim con el más utilizado y al final pues he decidido reemplazar uno por el otro porque he visto que estaba más utilizado era tenía más posibilidades que el que yo estaba utilizando así con toda esta investigación básicamente he cambiado o he instalado tres complementos uno que se llama conform que lo que te permite es pues básicamente formatear un determinado archivo un determinado archivo de código me refiero por ejemplo si tienes un archivo de python pues te permite formatear todo ese archivo de python para que tenga pues para que cumpla los estándares de que requiere lo mismo tienes para formatear lua para formatear javascript typescript esta es una de las razones otro otro que no he utilizado hasta ahora y que tampoco le tenía ni tampoco tengo muy claro que lo vaya a mantener que se llama comment que lo que te permite es comentar y descomentar parte de tu código de forma sencilla simplemente con un par de atajos de teclado te permite pues comentar o descomentar y el último que ha añadido ha sido básicamente para el control de versiones yo tenía uno que se llama git creo y lo he cambiado por otro que se llama neogit que te permite pues darle bueno hacerlo un poco más visual así que estos son los tres que algunos lo he cambiado por otro y otro lo instalado de nuevas pero son tres de los que he probado pero ya te digo que no he probado solamente tres que ahí es donde viene la gracia he estado pues como varias horas probando distintas configuraciones por supuesto que la mía también la vas a encontrar en dot file con y porque he decidido añadirlo y compartirlo con otros para que otros también puedan disfrutarlo esto de los dos files es un verdadero pozo sin fondo como te digo no los tuyos sino los de otros y no solamente por el tiempo que inviertes para tener tu configuración a la última sino también porque te pasas mirando de vez en cuando en muchas ocasiones yo me planteo si no sería mejor revisar con mayor atención la documentación de el plugin en concreto muchas ocasiones la reviso muchas ocasiones lo que veo es que la documentación está muy bien pero hay una de las cosas que normalmente adolecen los archivos de configuración o por lo menos los plugins de neobim algunas veces no siempre y es en ejemplos prácticos en un ejemplo práctico que te diga cómo lo tienes que configurar en general la mayoría de los complementos sí que te ponen cómo lo tienes que hacer incluso te lo ponen para los distintos gestores de plugins que hay pero otras ocasiones pues no es no es tan así y se hace un poco difícil bueno sea como fuere esto es lo que hay yo sin lugar a dudas para mí utilizar archivos de configuración utilizar dos files ha sido uno de los grandes descubrimientos de estos últimos años y la llegada de yadm que es un gestor de dos files ha sido lo mejor porque me permite integrar de una manera súper sencilla todos los archivos de configuración sé que esto es un mundo además sé que esto es un mundo para verdaderos frikis o como lo quieras llamar pero la verdad es que te ahorran muchísimo tiempo si en un momento determinado quiero pasar mi configuración de kava a otro equipo simplemente tengo que descargar mis dos files en ese equipo y ya está y lo mismo te digo con neo beam o con cualquier otra cosa que vaya con archivos de configuración planos es una gran ventaja así que si no te has metido todavía en el mundo de los dos files bueno ahí tienes un buen pozo sin fondo y nada más espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast espero que lo hayas disfrutado tanto como he disfrutado yo recordarte que este es un podcast de la red de podcast de sospechosos habituales puedes participar en esta red de podcast en telegram en guitablet info y por último y como te digo siempre recordarte que la vida son dos días y uno ya ha pasado así que disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser con linux neo beam y mi pozo sin fondo mejor que mejor un saludo y nos escuchamos el próximo lunes hasta luego adiós y y y y y y